¿Cómo mantener a tu audiencia activa? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en Digital 828. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en el mundo digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios, darles tácticas y tips para que puedan aplicarlo en todos los diferentes canales digitales y pues se pueda concretar estos negocios, ¿no es cierto? Incrementar las ventas, oportunidades de negocio. Así que pues bueno, hoy estamos un miércoles más, miércoles 24 de noviembre del 2021. Hoy vamos a hablar sobre algunas tácticas que vamos a aplicar para que tu audiencia, que es un activo muy importante, la mantengas activa y feliz, ¿no? Pero claro, no, sin antes invitarles a todas aquellas empresas que deseen aprender una metodología en la que, un sistema más bien dicho, en la que puedan capturar de manera constante leads calificados, leads calificados para su empresa, ¿sí? Y con esto puedan asegurar su facturación a través de un sistema constante, predecible y escalable. Y esto a través de las mentorías junto conmigo, con el equipo dentro de catiaman.com. Así que catiaman.com es las mentorías, echarle un vistazo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Bueno, hemos hablado, ¿no es cierto? Hemos hablado que la audiencia es tu comunidad, como lo quieras llamar, es un activo importante dentro de las empresas, un activo intangible, pero al final activo. Así que debemos incrementarlo. ¿No es cierto? Entonces, bueno, dentro de esto vamos a dar algunas tácticas, ¿no? Y esto implica el estar constante que dedicarle, y esto tiene que ir de la mano con la estrategia, pero realizar talleres, ponencias, contenido gratuito para tu comunidad, brindar descuentos de pronto ya en alguna compra para los que ya son clientes, ¿no es cierto? Dentro de esa comunidad. Crear recursos que puedan ser de utilidad para ellos, por ejemplo, no sé, una calculadora, una investigación, algún detalle, ¿no es cierto? Una métrica, una fórmula, en fin, cualquier cosa que les ayude, y esto entra del marketing y utility, ¿sí? Estar pendientes de la comunidad contestando sus inquietudes y comentarios. Ofrecer, ojo, atención, una sola transformación. Te deben visualizar a ti como que tú puedes llevarles de un sitio a otro sitio, del sitio A al sitio B, a través de una transformación. Y esta transformación se puede conseguir con diferentes tipos de soluciones, ¿sí? Entonces, ofrecer diferentes soluciones, servicios o productos de alta calidad que ofrezcan esta única transformación. Demostrarles que tú sí, que si tú pudiste, pues ellos también lo van a conseguir. Tú estuviste también en un punto, en un escenario como ellos, y ellos lo van a poder conseguir. Premia la fidelidad con concursos. También se puede interactuar con ellos a través de directos. Los directos tienen muy buena acogida, pero claro, para ello también hay que tener una estrategia, ¿sí? También realizar de pronto eventos exclusivos solo para tus clientes o solo para tu comunidad, ¿ya? Y dándoles prioridad también, aparte de beneficios, dándoles prioridad sobre algún producto o servicio en especial. Debe haber una atención al cliente cinco estrellas, ¿sí? Compartir los memes con los que ellos se sientan identificados. Y bueno, para ello es interesante conocer bien el avatar. Y ahora, después de todo esto, que son muchas cosas, ¿cómo darse cuenta que esta audiencia es activa y feliz, no? ¿Cómo saber si es que realmente estoy consiguiendo? Pues bueno, aparte de las métricas que obviamente vas a tener en las diferentes redes sociales, pero siempre medir, pues, el número de seguidores, ¿no es cierto?, el número de fans dentro de cada red social, el engagement de la cuenta en general y de las publicaciones, pues también vas a ver cómo interactúan con el contenido, cómo le dan me gusta, cómo dan comentarios, cómo comparten ese contenido a sus amigos, cómo recomiendan tus servicios de pronto cuando alguien está hablando en una reunión y ellos sin más recomiendan porque saben que tú les puedes ayudar, cómo van a comprar incluso de manera constante tus soluciones, ¿sí? Porque si tú lanzas también historias, ellos se divierten. Y de hecho, uno ya tiene, digamos que a una audiencia, al menos a la más cercana, a la que se llama el núcleo duro, ya tiene identificado cuáles son, porque ellos ven tus historias y tú puedes ver quién está viendo tus historias, ¿no? Entonces se divierten con ellas, interactúan, te contestan, ¿no es cierto? También asistirán a tus eventos gratuitos, a los webinars, a los eventos que tú hagas, y verán de manera constante y frecuente tu contenido, ya sea video, podcast, tu blog, entrarán de manera frecuente a tu web, porque les gusta el contenido que tú los compartes, ¿sí? Así que, pues bueno, realmente esto es súper relevante tomar en cuenta, ya sabemos que, como les habíamos dicho, la audiencia, la comunidad es un activo intangible de las empresas hoy por hoy, así que a cuidar esa comunidad, hacer que crezca cada vez más con mucho ánimo, de hecho, por eso estamos haciendo esto, para todos aquellos que se sientan identificados con esta, a su servidora, están escuchando este contenido, de hecho, con todo el corazón y el amor del mundo. Así que, pues, nos vemos, y si saben que este contenido va a servirle a alguien, ya saben, compartan, por favor, tienen que compartir, porque con esto hacemos crecer la comunidad. Bueno, les dejo, y les invito al día de mañana, va a haber una entrevista genial, un experto de la Pricewaterhouse, que es Jorge de la Trinidad, que nos comenta sobre los impuestos a la salida de divisas en el Ecuador. Muy, muy interesante, así que no se la pueden perder. Ya saben, en el canal de YouTube, en los directos, en las redes sociales, Facebook o Twitter, o si no, en la web, kateman.com, el episodio que sea. Este, por ejemplo, el 728, kateman.com, slash podcast, slash número, el número, en este caso, 728. Así que, pues bueno, me despido, que tengan un maravilloso miércoles. Nos vemos. Chau, chau.